Bueno, luego de una increíble aventura en los Estados Unidos, tuvimos la posibilidad de presenciar y estar por primera vez en vivo para el lanzamiento de la nueva reina del mercado de las tarjetas gráficas, la NVIDIA GeForce GTX 1080. Pero no solo eso, ya que también fuimos parte de los afortunados que logramos adquirir una de estas nuevas tarjetas para realizar su review, la cual tengo yo por acá. Si bien hoy no puedo mostrarle aún su rendimiento, sí puedo dejarlos con un pequeño adelanto con el unboxing de nuestra NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition, así que disfrútenlo. Seguramente se preguntarán ¿qué es realmente Founders Edition? Y bueno, no es más que una nueva forma de señalar al modelo de referencia al cual NVIDIA desde ahora en adelante le llamará Founders Edition o en español la edición del fundador. De inmediato vemos un cambio en el disipador respecto al modelo anterior, ya que en esta ocasión se incluye internamente en la cámara de vapor premium. Además tenemos el clásico sistema de ventilación por un blower como siempre lo hemos visto en estos modelos de NVIDIA. En su reverso vemos que incluye el Backplate de color negro, pero con un diseño simple que incluye el logo y el modelo de la tarjeta. En las salidas de video tenemos 5 en total, de ellas son 3 DisplayPort, un HDMI y un conector DVI. En su parte superior tenemos el clásico logo de GeForce GTX, iluminado en color verde y con 2 conectores SRI para poder unir hasta 4 tarjetas simultáneamente. Este modelo de Pascal es extremadamente eficiente, y es por ello que solo le basta con un conector PCI Express de 8 pines para ser energizada. Esto es posible gracias a que su consumo es de solo 180 watts. Finalmente, este modelo cuenta con 8 GB de memoria GTDR5X y NVIDIA asegura que es más rápida que una SRI de GTX 980 y tiene dos veces el rendimiento de una Titan X en realidad virtual, por lo que las expectativas son altísimas con esta tarjeta. Bueno, eso sería todo lo que podemos mostrarles por el momento de la GeForce GTX 1080 Founders Edition que tenemos por acá, pero estén atentos ya que durante la próxima semana tendremos nuestro review completo con las fotografías en alta resolución, sus resultados de rendimiento y por supuesto la comparación con la serie anterior, GTX 980 y GTX 980Ti. Estará buenísimo, así que no se lo pueden perder. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales por medio de Facebook y Twitter o suscribirte en este momento a nuestro canal de YouTube. Además, como siempre, los dejo invitados a que nos visiten en oceros.com y si quieres profundizar aún más algún tema, que te registre en nuestros foros en oceros.com. Yo por el momento creo que me iré a instalar esta belleza, a disfrutar un poquito de su poder y nosotros nos vemos en otro video review, así que hasta pronto.